¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como veis, ya he regresado de Argentina, por lo tanto, el canal vuelve a la normalidad y eso significa que vamos a ver las mejores jugadas de la semana. Como sabéis, la primera sección con 10 jugadas increíbles y luego vamos a la segunda con fails, momentos graciosos y cosas que no sabíamos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos con el primero de los clips. No tiene título, así que vamos a ver qué es lo que pasa. De momento, AP... Bueno, WP, ya se me ha pegado decir lo de AP de Argentina. ¡Uh! ¿A quién ha matado? Vamos a volver a ver ese tiro, perdona. Que he empezado aquí a hablar de mi vida y... Bueno, ese humor no sé a dónde iba. Creo que ha matado a alguien. No sé si al que estaba en silla o en corta. Decidme en los comentarios por qué es la primera vez que veo este Wildman en mi vida. Siguiente clip, vamos a verlo. Nuevo caché que espero que ya lo estéis jugando. Como sabéis, el nuevo caché ha venido con la nueva actualización. En este caso no se puede jugar competitivo, pero sí en Scrimmage, que sería básicamente lo mismo, pero sin rango. ¡No! Ya lo sabía yo. ¡Ya lo sabía! Ese tiro nunca lo he hecho. Tengo ganas de probarlo, tío. Es una puta brutalidad ese tiro. Y bueno, también se hace... Bueno, un triple... Un... Un 3K maravilloso. Siguiente clip en este caso de Stewie 2K. Que están todos jugando. No sé si es la Star Series. Creo que sí que es la Star Series. Y también han estado jugando la SL Pro League, si no me equivoco. Así que aquí va a haber una mezcla de todo esto. Creo que la SL Pro League, de hecho. Aquí tenemos a Stewie. Vamos a ver lo que hace. ¡Uh! ¡Uh! ¿What? ¿Se hace dos zones y luego mete el salto ese? Y bueno, ahora vamos a ver una jugada de Mejer de nuevo en la SL Pro League. ¿Un 1 para 4? ¿Cómo se hace esto? Voy al de medios. ¡Wow! No está fallando ni uno. Mira. Soy mufa. Vale, se carga el tercero. ¡Wow! ¡Wow! Fijaros que rápido ha subido el cabrón, ¿eh? ¿Qué queda este? La acaba de ver. ¿Cómo? ¡Madre del amor hermoso de Tona! ¡Qué sacada del rabo del argentino! Juraría que han quedado primeros y son los dos primeros argentinos que van a las fases finales de la SL Pro League, ¿eh? Que es una puta locura lo que han conseguido. ¡Siguiente clip! ¡Laski! Vamos a verlo. Vale, se han caído alguien en medio. Ese tiene complicado el cojón ese. ¿El clip sigue? No es solo esto, parece. Que ya con eso dices, hostias. ¡Bueno! 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 Increíble, vamos a verlo. A ver si va a ser que estaba en aceite. ¡Madre del amor hermoso, tú! La que se acaba de sacar, ¿eh? Vale, uno para tres, ¿eh? Situación complicadísima. Hostias, este tío sí que tampoco está... ¡Wow! ¡Uh! Ese flick loco, qué puta... ¡Uh! Hostia, va volando el cabrón, ¿eh? Entre los flicks. Entre que no ha fallado. Y entre ese cuisco. ¡Puta locura! Siguiente clip de Boomage en un ace contra G2. Vamos a verlo. Me parece que aquí ganó Navi, pero ahora G2 les ha ganado a ellos, ¿eh? Vamos a ver. Boomage a matar primero comándolo. ¡Qué puto locura! Se ha pasado el humo CT, ¿eh? Porque... Porque sabían que le iban a pusear por ahí. Le ha salido perfecto, tío. Solo le queda a Mane con el AWP. Bueno, que ahora cogeis del AWP. Hoy como estáis viendo, hay muchos clips de jugadores profesionales. Vale, ya le he estado yendo. Le he estado yendo. Le he estado yendo. Le he ido. Y ahora ya le ha oído. Y ya está. Madre del amor hermoso, ¿eh? ¿Cómo le felicitan? Es que eso ha sido... O sea, lo de pasar el humo CT ha sido la puta ronda. Después es cierto que el de larga también ha sido un tiraco. Siguiente clip, vamos a verlo. No tiene título. Vale, se hace el de corta que estaba saltando. Empezamos con los saltos. ¿A qué se hace a los dos? Y sin pasar ningún tiro. Pero una cosa. Espérate, que me acabo de fijar. ¿Habéis visto? Me parece que eso que es finlandés. O sea, intentar decir el CT en finlandés. Eriko y Sogu... Se te traba la puta lengua. Siguiente clip. 3K con la T... Bueno, se ha hecho un Ace y se supone que se ha hecho una triple. Hace mucho que no veíamos una triple. Todo el mundo se hace una triple menos yo. Está claro. De hecho, ahí se ha hecho un doble headshot. Supongo que tendrá los dos terrores poteados. Tira el moly. Le tira todo. Se carga de la izquierda. Y el otro que va. Efectivamente, todos se hacen un Ace. O sea, una triple menos yo. Y vamos a ver el último clip que dice, sin lugar a dudas, la jugada que... Sneaky. La jugada como más... Ah, no me sale. Es en plan, pues... Sneaky es como que te escondes, ¿no? Como que... Como ninja. No es ninja de Ninja de Fuse, pero ya vais a entender lo que digo. Es que no me sale la palabra en español. Es esto, ¿no? Sneaky es sin que se den cuenta. Sería la traducción adecuada, yo creo. Fíjate, fíjate. Fíjate. Es una putada. Las almas que tienen miras, sobre todo... Ese tío yo creo que estaría poniendo la mira si no la habría visto. Con el AVP tenemos que tener muchísimo cuidado porque no pueden hacer esto más veces de las que creemos. Así que, chicos y chicas, dicho esto, vamos por la segunda sección. Y ya estamos aquí. Vamos a ver lo que ha pasado durante toda esta semana. Y el primer clip dice, yo digo Kenny y tú dices es. No entiendo qué quiere decir. ¿Qué va a pasar? Si sale aquí Kenny va a pasar algo malo. ¡Oh, no! ¡Kenny! ¡El bomba va a matar! No quiero verlo. ¡No quiero verlo! ¡No quiero ver su cara, tío! ¡No quiero ver su cara! Espero que no la enfoquen. ¡Ay, Dios! Esa es la cara de la vergüenza, tío. Vamos a por el siguiente clip que dice la gente debería saber que esto es posible. Estamos en el mapa de vértigo y no me creo que haya gente que de verdad esté intentando tirar un cono de este arriba del todo. A ver, supongo que esto lo que pasará es que va a caer de pie, ¿no? Aunque no tiene mucha pinta. Bueno, sí, sí. Ahora, pinta lo tiene, la verdad. ¡Uh! La gente, la gente, la gente, cómo se aburre, chavales. Siguiente clip, un nuevo caché para, o sea, un nuevo humo desde el nuevo caché a ventana. Vamos a verlo. Esto lo podéis hacer en MM, ¿vale? Es un humo bastante sencillo, como veis. Voy a traer un vídeo de humo seguramente esta semana, ¿vale? Ya está el mapa en Scrimmage, ya todo lo podéis jugar. Así que el vídeo lo he esperado hacerlo para que todos, bueno, mientras todos estabais esperando. Siguiente clip, que en este caso es una imagen. Dice, ¿cómo hacer que la gente use las famas? Por las nuevas famas que ha salido. Y dice la persona, recuerda cambiar el modo boost antes de dropearla. Hijo de puta, ¿no se cambia? ¡Guau, guau! Hostia, se acabó de decir una troleada a mucha gente. Bueno, si queréis trolear a tus amigos, bajo tu propia responsabilidad. Último clip y dice, Snacks está borracho. Bueno, la granada no ha sido la mejor del mundo. Me parece que encima la ha cuchillado. Ha fallado a todo el hijo de puta. Ese iba mamadísimo, tío. Bueno, chicos y chicas, aquí acaba el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Como digo, ya estoy en casita. Todo vuelve a la normalidad. Así que mañana mucho más y mejor. Nos vemos. Un saludo y hasta la próxima.